Área de un ortoedro. Un ortoedro es un prisma de base regular. En este caso de base cuadrada o rectangular. Eso es un ortoedro. Un ortoedro no es más que una caja. Y una caja tiene tres dimensiones. Tiene el ancho la profundidad y el largo. Vamos a pensar en algo bonito. Dime algo bonito. Un ataúd, por ejemplo. Si desarrollo esta figura, ¿cómo queda? Tendría que hacer la base que sería esto. Luego la parte de atrás para que el muerto no se caiga. Luego la parte de adelante para que no le vean la cara ni le caiga la arena encima. Luego las partes de los lados. No vaya a ser que se caiga por un lado. Y luego otra parte para cerrar para que cuando lo vayas llevando no se te vaya a salir por delante. Sería un momento muy... Entonces, ¿cuánto mide esto? Hemos dicho que esto mide A, esto mide B y esto mide C. Calcular el área es tan simple como el área de este rectángulo es A por B, el área de este rectángulo es B por C, este es igual que este, así que este también mide B por C, este mide lo mismo que este, A por B y este mide esto que mide A por esto que mide C y este lo mismo. Así que sumando el área total de un ortoedro es dos veces A B más dos veces A C más dos veces B C. ¿Vale? ¿Cuánto puede medir un ataúd? De ancho vamos a poner un metro. Voy a poner 100 centímetros. De alto 70 centímetros y de largo con dos metros a no ser que tengamos que enterrar a pago a sol nos sobra. Entonces el área total sería dos veces A B sería dos por cien por setenta más dos veces B C que sería dos por setenta por doscientos más dos veces A C que sería dos por cien por doscientos catorce mil más veintiocho mil más cuarenta mil esto serían ochenta y dos mil centímetros cúbicos que metros cúbicos es ¿cuánto es en metros cúbicos? 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 ¿cuánto es? no si va de tres en tres ah no es que aquí son centímetros cuadrados es área sería de dos en dos ocho coma dos metros cuadrados de tabla o de madera o de lo que sea te harían falta para enterrar a a una persona ¿cuánto es en metros cúbicos?